¿Qué es el equipo de la Bundesliga? Realmente se tiene mucha confianza pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo. El Nápoles que viene muy bien, el elenco que tiene el Barcelona es sensacional, el único problema es el técnico pero este equipo depende de Messi y para mí puede llegar a ser el mejor equipo del mundo. Repasamos el rendimiento de estos dos equipos en los que va de año. El Barça ha jugado 26 partidos, ganó 16 de ellos, 5 empates, 5 derrotas. Los números de los alemanes son para asustar a cualquiera. 23 juegos disputados en el 2020, 22 victorias, apenas un empate. Una final pero que están buscando un pase a la semifinal. Realmente un partido muy interesante por delante. Realmente un partido muy grande del Fútbol de Europa. ¡Gol! La Bolivia de Bull repeticó con el respaldo de Levan Ortiz, está Tito en el final. ¡Gol! Y con Jordi Alba poniendo bien Luis Suárez. ¡Esa pelota! ¡Gol! El hombre gol plazo de la mineración. En el costado Genabry con superioridad. Pero y sin poder meter el 5. ¡Gol! 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 Y está Kimmich, le están pidiendo pasadas Tito. ¡Gol! 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 Suárez desde ahí se va a animar. Enganchó Suárez y está... ¡GOL! ¡GOL! Y va, y va. Y está, y está, y está. ¡Kimmich, gol! ¡Gol! 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 Pico la pelota, le quedó a Coutinho, al 8, al 2, no puede ser, no puede ser. Yo el primero me acerco en que si hay que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica pues soy el primero en irme, en dejarlo. He caído 8, que le han caído 8, que le han caído 8 al Barça señores, 8 al Barça, sí, sí. La pregunta después del 8-2 es ¿y ahora qué? Y el problema es que no hay respuesta.